Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Vargas y te invito a que expreses tus opiniones políticas sin necesidad de agredir a los demás. Todos somos libres. No le hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros mismos, o a los seres que queremos. Numeral. Bajemos el tono. Chao, chao.